el 11 de noviembre, entonces las nueve partes habíamos dicho que estaba entre esas nueve partes estaba el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, conjunciones, etcétera, nueve partes en total pero una de ellas era el verbo o es el verbo y en esta clase yo quiero hacer especial énfasis en esa parte que es el verbo porque el verbo digamos que no solamente define una acción sino quién la hace, o sea no solamente define una acción sino quién la hace y qué es lo que hace o sea en otras palabras quién hace qué, porque es importante nosotros tener en cuenta o enfocarnos o enfocar nuestros estudios hacia el verbo porque el verbo es un poco más complicado el verbo no es solamente utilizar la memoria porque para quizás todo lo demás nosotros vamos a usar la memoria ¿en qué sentido? los sustantivos son cuestión de memoria, cómo se dice manzana en inglés, cómo se dice profesor en inglés, cómo se dice carro en inglés, cómo se dice casa en inglés, cómo se dice libro en inglés, cómo se dice todo eso tenemos que eventualmente memorizarlos porque no hay otra manera de ¿cómo se llama? de inferir que una cosa se llama de tal manera porque en cada idioma las cosas se llaman de manera diferente, a veces cercano de un idioma a otro pero o sea una cosa se llama como se llama y no podemos cambiar eso y si no sabemos cómo se llama pues obviamente no, no, cómo se llama, no podemos inventar algo tenemos que recurrir al diccionario para saber cuál es la traducción de esa palabra, de ese objeto, de esa cosa, de ese nombre lo mismo pasa con los adjetivos, por ejemplo los adjetivos ya están definidos, bonito, feo, alto, bajo entonces ya nosotros no podemos cambiar eso yo quiero decir en inglés cerca, cómo se dice cerca, bueno tengo que mirar el diccionario, cómo se dice cerca si yo quiero en inglés decir robusto, tengo que mirar el diccionario, cómo se dice robusto si yo quiero decir cómo se dice, bueno utilizando los sustantivos nuevamente, cómo se dice perro tengo que buscar en el diccionario, cómo se dice perro, hasta que me aprenda en inglés, cómo se dice perro o en el idioma que vaya, que esté aprendiendo pero los verbos son un poco más elaborados porque recordemos que al igual que en el español los verbos tienen conjugación, ¿sí? entonces la conjugación tiene modos, tiene tiempos y tiene formas entonces el verbo es un poco más complejo porque no solamente decir yo hablar yo voy a, ah, yo quiero decir que María habla muy alto ah, sí, sí, sí entonces voy a buscar, cómo se dice el adjetivo alto, listo o que habla muy duro, por decir, trata, lo traduzco, busco en el diccionario ay, cómo se dice hablar, ah, bueno, listo pero yo no puedo sencillamente buscar en el diccionario el verbo hablar sin saber o sin tener en cuenta de que eventualmente tengo que conjugar ese verbo para la persona que estoy mostrando en este caso María María es una tercera persona del singular entonces tengo que conjugar el verbo para esa persona que es María adicionalmente en el tiempo estoy hablando que María habla ah, bueno, está en tiempo presente entonces cómo se conjuga en tiempo presente y así sucesivamente, ¿sí? entonces los verbos son más de cuidado de prestar mayor atención y eventualmente, pues, es por eso que hay que estudiarlos mejor ahora, la situación con los verbos en inglés hay una, como digo yo, hay una buena noticia y hay una mala noticia la buena noticia es que cuando hablamos de términos de conjugación el inglés, o los verbos en inglés tienen menos tiempos de conjugación ¿qué es esto? nosotros en el español conjugamos verbos todo el tiempo sino que como es nuestro idioma nativo pues no nos damos cuenta pero hay muchos tiempos y modos de conjugación en el español que existen establecidos y que nosotros usamos a diario y no nos damos cuenta pero solamente para ponerles así como el panorama muy general un verbo en español tiene varios modos y cada modo tiene sus tiempos entonces el modo indicativo tiene, por ejemplo, el tiempo el presente simple, el presente perfecto el pasado simple el pasado perfecto el pretérito imperfecto el pretérito pluscuamperfecto el futuro simple el futuro simple y el futuro perfecto son cuatro tiempos perdón, ocho tiempos solamente para el modo indicativo luego también hay un modo subjuntivo que tiene seis tiempos luego hay un modo condicional que tiene dos tiempos luego hay un modo imperativo que tiene dos tiempos también luego está la forma infinitiva perdón, está el modo el tiempo infinitivo gerundio participio entonces el español tiene muy establecidos todos sus modos y sus tiempos la ventaja y como repito nosotros no lo vemos tan difícil porque lo utilizamos a diario y ya no nos damos cuenta pero así es el idioma en cambio el inglés tiene menos tiempos y modos de conjugación entonces esa es como entre comillas una buena noticia la mala noticia es que bueno no tan mala pero si es de tener cuidado de que el inglés sobre todo el inglés americano tiene muchos más verbos para describir acciones más detalladamente nosotros en el español pues tenemos una gran cantidad de verbos pero si algo ha caracterizado al idioma inglés sobre todo el americano es que tiene muchos más verbos para describir una acción una misma acción pero de una manera más detallada con si como se hace esa acción digamos que eso es lo que le ha permitido incluso a los a los estadounidenses a los gringos el poder hacer tanta cuestión industrial porque esa especificación de todos los verbos de todas las acciones tan digamos tan específico si tan detalladamente es lo que les permite a ellos como hacer instrucciones como dar instrucciones y hacer las cosas muy metódicamente muy métricas o sea muy medidamente si entonces es bueno tener en cuenta que si bien repito los verbos en inglés no tienen todos los tiempos de conjugación que en el español si existen más verbos para describir una misma acción que los que utilizaríamos perdón que los que utilizaríamos en el español entonces por un lado bueno por un lado bueno tener en cuenta estas situaciones ¿no? entonces basados en estos en estas consideraciones perdón nosotros tenemos una lista de verbos hay una cantidad de verbos en inglés así al igual que el español pero nosotros siempre empezamos cuando estamos estudiando la parte de verbos empezamos con unos verbos básicos que se les denomina básicos porque pues son mucho más utilizados que el resto ¿no? entonces por eso son importantes tenerlos en cuenta y sobre todo porque son como son básicos tienen como una una regla gramatical diferente entonces es bueno siempre tener en cuenta esos verbos porque los vamos a utilizar más comúnmente que los otros ¿no? si no conocemos estos verbos básicos nos va a quedar más difícil expresarnos porque no tenemos esa base ¿no? entonces yo sé que ustedes están en ciclo 4 que pues ya pasaron muchos de ustedes por ciclo 3 hubo otros algunos otros ustedes sencillamente validaron hasta el ciclo 4 en fin no sé realmente que habrán dado de inglés el semestre pasado para los que estaban acá en esta alianza de Coneidú Fediscol no sé no tengo conocimiento de cuáles eran los temas o o el profesor de inglés del semestre pasado pero de todos modos yo quisiera revisar esto en caso de que haya quedado alguna duda no tuvimos no tuvieron ah ok bueno bueno entenderlo entonces con mucha más razón ah bueno muchas gracias doña Angélica entonces con mucha más razón debemos ver esto para tener esas bases mejor fundamentadas entonces cuando vamos a hablar de conjugación de verbos hay unos verbos básicos como decía y entre esos está el famoso verbo to be que yo sé que alguna vez en su vida cuando pasaron por una escuela colegio además tuvieron que haber escuchado el verbo el famoso verbo to be el verbo to be traduce en español o se interpreta al español como los verbos ser o estar ahora se dirán cómo puede ser que un solo verbo tenga dos significados en el español o sea ser o estar si en español ser es un verbo totalmente diferente al verbo estar y no sé cómo sería esto pero digamos que dentro de la lógica inglesa o de la lógica angloparlante el verbo to be puede encapsular ambos verbos que en español serían ser o estar entonces ya ahí decimos bueno listo entonces está bien acepto eso pero la siguiente pregunta es cómo sé yo cuando el verbo to be se utiliza para el verbo como cuando se utiliza para el verbo ser o para el verbo estar porque pues yo escucho o leo un texto en inglés y cómo sé yo cuando se está utilizando para el verbo ser o para el verbo estar bueno esta es una situación más de contexto o sea cuando se está construyendo una oración pues obviamente el contexto de la oración nos va a decir si el verbo to be se está utilizando como verbo ser o como verbo estar yo aquí les coloqué dos ejemplos en el primer ejemplo estamos usando el verbo to be como el verbo estar entonces aquí dice he is eating fruits esto traduce él está comiendo frutas entonces aquí vemos ya que el verbo to be está conjugado para el pronombre he que significa él que traduce él entonces queda el verbo como is pero entonces a su vez el verbo está siendo interpretado como estar no como es porque estoy diciendo él está comiendo frutas entonces ah bueno listo entonces ya voy entendiendo que cuando yo veo un verbo el verbo perdón el verbo to be y luego seguido de otro verbo en gerundio gerundio es el famoso endo ando comiendo durmiendo entonces ya yo sé que el verbo to be se está utilizando como estar en el inglés el ando endo o sea el gerundio es interpretado como con la terminación ing entonces vemos que dice eating significa comiendo sí entonces así ya vamos entendiendo que el verbo to be conjugado en la tercera persona del singular que es he o sea él se dice is y luego cuando viene lo siguiente de la oración que es eating fruits ya yo veo que ya yo entiendo que ahí se está refiriendo a estar sí él está comiendo o he is sleeping él está durmiendo sí entonces lo que hace el verbo to be aquí como ser es condicionar el otro verbo el verbo siguiente que ya viene en gerundio entonces él está comiendo él está durmiendo ella está estudiando sí entonces sin embargo el verbo to be como como verbo estar también se puede utilizar para una locación así como lo utilizamos en el español yo puedo decir yo estoy aquí yo digo I am here estoy conjugando el verbo to be en primera persona del singular que es yo I yo am estoy here aquí y entonces en este caso estoy utilizando el verbo to be para decir un lugar para establecer un lugar o yo puedo decir he is at home él está en casa she is in the park ella está en el parque y así sucesivamente entonces vemos que el verbo to be se utiliza como estar tanto para condicionar un siguiente verbo en gerundio o también para establecer una locación de alguien o de algo ahora tenemos un segundo ejemplo que lo podemos ver aquí también al final y este segundo ejemplo tiene que ver con el verbo to be utilizado de manera ser o sea como el verbo ser entonces tenemos aquí they are my friends en la traducción entre paréntesis ellos son mis amigos entonces aquí vemos que el are después de they es la conjugación del verbo to be en la en la en la they es la tercera la tercera persona del plural ellos y vemos que aquí se utiliza como ser ellos son mis amigos they are my friends si entonces ese es un par de ejemplos que utilicé así muy rápidamente para que ustedes vean como el verbo to be se puede utilizar como verbo ser o como verbo estar en dentro de la construcción de una oración en inglés hasta ahí es claro o alguna duda o algún comentario bueno entonces continuó vamos a ver ahora este mismo verbo to be pero conjugado en tres formas que es la forma afirmativa negativa e interrogativa la columna a la izquierda como pueden ver en la diapositiva dice affirmative que significa afirmativa la columna en el medio dice negative que significa negativa y la columna a la derecha dice interrogative que significa interrogativa entonces la forma afirmativa de conjugar el verbo to be en tiempo presente porque todavía estamos viendo el tiempo presente que es como el que se utiliza de ejemplo porque ya sabemos que hay tiempo pasado tiempo futuro tiempos perfectos etcétera pero ahora solamente usamos el tiempo presente como como estándar pues para dar una una introducción porque si ya nos vamos a otros tiempos ya el verbo cambia entonces en la columna de la izquierda tenemos la forma afirmativa o afirmative y tenemos los pronombres que son i you she he it we you they que en español sería como decir yo tú él nosotros ustedes ellos y cómo se conjuga el verbo to be para cada pronombre entonces en la primera línea dice i am que traduce yo soy o yo estoy en la segunda dice you are que traduce tú eres o tú estás pero en el inglés el you no solamente se utiliza para el tú o el usted dependiendo del contexto en el que uno habla sino que también se utiliza para ustedes o sea para el plural o sea para la segunda persona del plural ustedes son o ustedes están en este caso entonces como yo sé cuando el 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 you se utiliza para tú o sea para el el singular o para el plural ustedes pues dependiendo también de el contexto de la oración siempre la forma en que construyamos nuestra oración va a identificar la manera en que nosotros utilizamos el pronombre del verbo y así sucesivamente seguimos con la tercera del renglón que es she is que traduce ella es o ella está luego he is que traduce él es o él está luego it is que traduce eso es o eso está porque eso porque aquí el inglés tiene un pronombre exclusivo para lo que son objetos o animales entonces los animales cuando hablamos de un singular de un animal nos referimos a it mientras que en el español nosotros solamente nos referimos a él o a ella dependiendo pues si es macho o hembra en el inglés en los animales nos los referimos a it independientemente que sea macho o hembra es it o también nos referimos a los objetos en el español los objetos tienen por decir así género la tabla el sol la puerta el carro si eso es o masculino o femenino en el inglés no en el inglés todo es it es como un neutro que no ni es masculino ni es femenino porque al final son objetos no deberían tener ese género son objetos básicamente entonces en el inglés en ese aspecto es más concreto luego tenemos en el siguiente renglón we are que significa nosotros somos nosotros estamos y por último tenemos they are que traduce ellos son o ellos están entonces adicionalmente a esto vamos a ver aquí entre paréntesis luego de cada luego de cada perdón conjugación vamos a ver como otras palabras pero con un apóstrofe encima ese apóstrofe significa que hay una contracción de esas dos palabras entonces si volvemos al primer renglón donde dice I am que significa yo soy o yo estoy vemos entre paréntesis cómo se utilizaría la contracción de esa conjugación y es I am ¿por qué la contracción? ¿por qué es importante saberla? porque hoy en día el inglés moderno utiliza estas contracciones no solamente para el inglés hablado sino también para el inglés escrito cosa que no pasa con el español nosotros en el español de hecho eso es una herencia de España tenemos una una situación que es muy graciosa o no sé cómo decirlo que tenemos el acento que proviene de España de hecho que es el acento sureño de se me escapa ahora de Andalucía Málaga todo eso que es lo que acá en Latinoamérica mucha gente ha adoptado desde el Caribe hasta Argentina que es el famoso la economía del lenguaje que es el famoso español que que pronunciamos sin la S o cuando decimos yo voy para allá tú no sabes quién soy yo o no sé cuando nos comemos las S cuando decimos para allá digamos que esas contracciones que nosotros hacemos al hablar no las hacemos en el lenguaje escrito nadie escribe para allá porque no se entendería y nadie se come una S en el idioma escrito porque no se entendería o se entendería otra cosa en el inglés sin embargo pues estas contracciones han trascendido más allá del idioma hablado y en el idioma escrito se pueden utilizar entonces así como las estamos viendo en paréntesis no solamente cambia la pronunciación sino que también las podemos encontrar en el idioma escrito entonces en el primer renglón dice I am y su contracción es I am entonces yo puedo decir I am your friend que traduce yo soy tu amigo o puedo decir I am your friend que traduce exactamente lo mismo yo puedo decir you are my friend tú eres mi amigo o yo puedo decir you are my friend lo mismo she is my friend she is my friend he is my friend he is my friend yo puedo decir en el it's it is a horse es un caballo puedo decir it's a horse y es exactamente lo mismo con la contracción we are your friend we are your friend they are your friends they are your friends la contracción no solamente aplica para el inglés hablado sino también para el inglés escrito y se hace así con ese apóstrofe que ustedes están viendo eso es en la forma afirmativa ahora en la forma negativa que es en la columna del medio nosotros tenemos una palabra extra añadida que es el not si pueden comparar la forma afirmativa con la negativa se van a dar cuenta de que lo único que cambia es que hay una palabra más que es el not entonces mientras que la forma afirmativa yo digo i am la forma negativa yo digo i am not que traduce eso yo si en la forma afirmativa traduce yo soy o yo estoy en la forma negativa traduce yo no soy o yo no estoy lo mismo you are you are not she is she is not he is he is not it is it is not we are we are not they are they are not entonces lo único que se le añade es el not para hacer la forma negativa y si ustedes ven entre paréntesis es la manera como se contrae también esa conjugación i am not you are not she isn't he isn't it isn't we aren't they aren't y así se dice am not si entonces aquí pueden ver la forma tanto contraída como la forma normal de de conjugar el verbo tu vida en forma presente en su forma negativa afirmativa y por último tenemos la forma interrogativa que lo que hacemos es invertir el pronombre con el verbo si comparan la forma interrogativa con la forma afirmativa se van a dar cuenta de que lo que ha cambiado es que se invirtió el verbo con el pronombre entonces mientras que la afirmativa yo digo perdón i am en la forma interrogativa digo am i en la forma afirmativa digo you are yo digo en la forma interrogativa are you she is is she he is is he it is is it we are are we they are are they si entonces lo que ha cambiado es que se invirtió el verbo con el pronombre adicionalmente podemos identificar que estamos ante una oración en forma interrogativa pues por el signo de interrogación al final recuerden que en el idioma inglés el signo de interrogación solamente se coloca al final de la oración no se coloca al principio como se hace en el español listo entonces solamente al final de la oración se coloca el signo de interrogación y es así como sabemos que tenemos una interrogación eso es la forma escrita en la forma hablada por lo general cambia la entonación por decir no es lo mismo decir en forma afirmativa i am your friend que decir en la forma interrogativa am i your friend por la entonación sabemos que es una forma interrogativa yo digo she is my friend en afirmativo puedo decir en interrogativo en interrogativo is she my friend por la entonación podemos entender que es una forma interrogativa we are your friends are we your friends si se oye la diferencia entre afirmativa y interrogativa y podemos también decir en negativo no we are not your friends y se oye casi que igual que la afirmativa pero lo que lo identifica como negativa es el not si entonces básicamente esto es la conjugación del verbo tu bien presente en las formas afirmativas negativas e interrogativas si tienen alguna pregunta por favor hacérmelo saber ya sea por acá por el micrófono o en el chat y si no pues seguimos al siguiente tema no creo que se ve interesante pero si se entiende ah bueno muchas gracias todos modos veo que acá una compañera dejó como unos tachones pero no sé cómo se borra eso le agradezco si puede borrar eso no sé cómo cómo se borrará esta esas rayones que dejo ahí pues de pronto sea incómodo para ustedes el ver es el leer bueno entonces continuamos con el siguiente tema que es otro verbo que también es importante dime profe es que para uno aprender inglés más mejor yo ya estoy enseñando más en español que en inglés porque uno bueno yo cuando estudiaba primero cuarto quinto yo el inglés no me gusta porque es que es difícil de aprender uno no está como enseñado a hablar en español pero en inglés no se le equivoca una palabra o se confunda no lo que pasa es que el inglés de hecho es más simple que el español lo que pasa es que pues como como la forma en que está conformada o está conformado el mundo en términos humanos cuando uno nace en un lugar específico pues le toca un idioma una nacionalidad a veces inclusive hasta una religión todo eso ya viene ya viene incluido en el paquete de donde uno nace entonces claro uno no puede comparar el idioma que uno aprendió desde el día cero en el día que uno nació desde el primer día que los papás y la familia lo vio y les por tantos años cuánto se demora un ser humano por lo general para aprender un idioma que uno diga bien bien hijo de madre cuando uno puede aprender digamos al saludo un maig nombre la madre la mamá estos si son inglés facilito pero así aprende que es una canción o un refrán sino una oración y en inglés nada queda difícil por eso le digo porque nosotros el español nosotros el español tenemos toda una juventud y toda una niñez para aprender el español que es nuestro idioma natal pero si ya de adultos vamos a querer aprender otro idioma no necesariamente el inglés cualquier otro idioma pues ya empezamos en desventaja porque por lo general nosotros aprendemos un idioma nuevo cuando estamos apurados porque queremos viajar o porque queremos aprender algo que requiere el idioma entonces no podemos comparar por decir 20 años de aprender nuestro idioma natal no lo podemos comparar con 2 años que aprendemos un idioma un idioma nuevo sin embargo la ventaja es que cuando nosotros aprendemos un idioma nuevo ya de por sí nosotros tenemos como un bagaje de del idioma nuestro vamos empezando haciendo comparaciones que se parece a nuestro idioma natal bueno si vamos a aprender inglés bueno esto se parece al español entonces por ahí ya yo tengo un referente no es empezar a aprender como hicimos desde niños que cada palabra había que aprenderla ya tenemos un referente y es por eso que la gente puede aprender un segundo y hasta un tercer y cuarto idioma más rápidamente que lo que se demoró el idioma natal pero es que en sí aprender cualquier idioma es un proceso extensísimo así nosotros inclusive nuestro idioma natal no lo conocemos por completo hay cosas yo por ejemplo trabajo yo a veces tengo que redactar textos cartas y eso en español y muchas y bueno no muchas veces pero si hay veces en que yo tengo que parar releer lo que escribí para ver si es entendible a veces hay momentos en cosas que yo digo eso será así o no será así imagínate yo tengo ya más de 40 años hablando español y todavía me quedan dudas ahora te podrás imaginar un idioma nuevo eso es eso es apenas normal eso no es que yo soy bruto para un idioma e inteligente para otro eso no existe porque todos los idiomas sencillamente son eso maneras de expresarse entonces y como les digo para mí personalmente como me dijo alguien de hecho en alguna ocasión me dijo si el inglés es más fácil comparado con la gramática del español el inglés es más fácil lo difícil es la pronunciación entonces yo quedé como bueno pues si le doy le doy razón porque el inglés pues tiene otras reglas de pronunciación diferentes al español el español es la unión de consonantes con vocales y eso nunca cambia si la a es a la e es e la i es i la o es o la u es u donde uno encuentra una vocal así como la encuentra así la pronuncia así sea que uno no sepa qué significa la palabra pero tal como uno encuentra la vocal así la pronuncia en el inglés no la vocal va a cambiar dependiendo de la palabra dependiendo uff entonces esa parte si es un poco más más complicada pero por eso digo o sea no hay idioma que no tenga su su parte fácil y su parte difícil si bueno entonces yo pienso porque todo es práctica si exactamente tú lo has dicho todo es práctica si yo quiero aprender otro idioma porque quiero viajar por ejemplo que es una de las situaciones más comunes yo por lo general empiezo en mi país porque si yo estoy en Colombia y yo proyecto viajar el próximo año a un país de habla inglesa o de pronto el país no es de habla inglesa pero igual yo sé que el inglés me va a servir para por lo menos al principio poderme entender yo conozco por ejemplo un caso de un señor que que él se fue para Polonia a trabajar en Polonia y el señor pues obviamente él solamente se fue con el español pero igual en los requerimientos decían si usted habla inglés ya con el solo hecho de hablar inglés ya usted tiene puertas para más oportunidades laborales sin embargo él se fue pero no hablaba inglés y el tema es que o sea independientemente que uno vaya a un país donde el inglés no es el idioma oficial como Polonia que en Polonia hablan polaco igual el inglés ayuda a comunicarse hasta que uno aprenda el idioma local ahora mucho más si uno se va para un país donde el idioma oficial es el inglés pues con mucha más razón pero siempre es siempre es recomendable que uno aprenda una base antes de antes de migrar y uno sabe que igual no o sea uno no va a aprender todo 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 hasta cuando uno llega allá es cuando uno realmente se va como dices tú la práctica es la que hace que la persona se desenvuelva inicialmente uno va a llegar hablando cositas y ya estando allá en ese país es cuando ya uno se va a soltar entonces básicamente todo es práctica como tú lo dices y sin eso y por qué nosotros hablamos el español como lo hablamos pues por la práctica desde niño lo estamos hablando todos los días necesitamos comunicarlo todos los días es una práctica diaria por eso hablamos el español también como lo hablamos y el español es complicado de hablar de hecho comparado con otras lenguas lo es ustedes saben que por lo menos en Europa hay bueno hay varias varios o sea Europa además de los países que conforman la el continente europeo hay como lenguas raíz ¿no? de donde surgieron otras lenguas por lo menos el español es una lengua romance que viene del latín el latín lo hablaba del imperio romano entonces cuando el imperio romano ya se acaba queda una herencia de idiomas que son los idiomas las lenguas romance que entre esas está el español pero también están las lenguas germánicas perdón que entre esas está el inglés y el alemán y luego están las lenguas eslavas que entre esas está el ruso el ucraniano el ruso sí entonces digamos que son lenguas hermanadas que sí que 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 tienen como ciertas similitudes gramaticales y hasta de forma de de pronunciar ¿no? y y las lenguas romance que son las derivadas del latín son bastante complejas yo creería que más complejas que las lenguas germánicas las cuales se derivó el inglés el alemán el neerlandés bueno y otras más que no me acuerdo bueno si antes para seguir para no hacer esto más largo tenemos otro verbo importante que es el verbo to have el verbo to have traduce también dos verbos en español el verbo tener como decir yo tengo plata y el verbo haber pero el verbo haber como como digamos cuando se utilizan los tiempos perfectos como cuando yo digo yo he comido o ella había trabajado si ese haber es lo que se traduce al español por lo tanto ese es el verbo to have no se le dice haber sino se le dice como un auxiliar de de esos de esos de esos verbos conjugados en tiempo perfecto tenemos unos ejemplos que dice abajo she has many friends este es conjugado del verbo to have como tener ella tiene muchos amigos y luego tenemos otro ejemplo que dice i have worked all day que sería el presente perfecto el que el verbo haber se utiliza en yo he trabajado todo el día i have worked all day como se identifica nuevamente el verbo to have cuando es tener o cuando es saber pues por el contexto de la oración yo digo she has many friends ella tiene muchos amigos yo entiendo que ahí estoy utilizando el verbo to have como tener si digo i have worked all day yo he trabajado todo el día y ahí yo entiendo que estoy hablando del verbo to have como haber entonces es el contexto de la oración la que nos va a indicar en qué forma se está utilizando el verbo to have si como a tener o como haber listo entonces aquí igualmente tenemos el verbo to have conjugado presente simple en la forma afirmativa que es la columna de la derecha perdón de la izquierda nuestra la forma negativa que es la columna de la mitad y la forma interrogativa que es la columna de la derecha rápidamente para 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 conjugarlo para que escuchen la conjugación lo voy a conjugar rápidamente y este sería el verbo to have conjugado como verbo tener entonces en la forma afirmativa sería i have you have he has she has it has we have you have they have en la forma negativa que es la columna del medio i don't have you don't have he doesn't have she doesn't have it doesn't have we don't have you don't have they don't have y la forma interrogativa que es la columna de la derecha nuestra do i have do you have does he have does she have does it have do we have do you have do they have entonces esta es como una forma muy rápida de de darles una explicación de cómo conjugar el verbo to have cuando es cuando se conjuga como cuando se traduce como verbo tener ya cuando esta verbo a ver ya cambia un poco pues lo veremos más adelante cuando utilicemos las o las otras conjugaciones de cualquier verbo en las formas de por ejemplo presente perfecto pasado perfecto futuro perfecto y así entonces estudiantes hasta aquí alguna duda comentario y demás por favor díganme no señora creo que pues creo que tenemos que estudiar mucho porque sinceramente es muy un poquito de lo que sabemos de inglés se te está entrecortando un poco pero sí entendí más o menos lo que querías decir buenas noches profesor buenas noches yo ya descargué el duolingo pues todo el tiempo a la plaza practicando a veces hago dos lecciones o una lección en el día cuando tengo tiempo así y en cada momento que tengo libre me pongo y practico muy bien duolingo es una aplicación para los que no saben duolingo es una aplicación para celular que se puede descargar y digamos bueno duolingo tiene una metodología cada cual tiene su metodología no duolingo tiene una metodología que es muy audiovisual o sea te pone un texto pero también puedes escuchar el texto como se pronuncia luego duolingo te abre el micrófono para que tú pronuncies y te evalúa si lo dijiste bien o no o también te abre el teclado para que tú puedas escribir lo que lo que te preguntó y que lo escribas en inglés o traducirlo del inglés al español esa es la metodología que he utilizado duolingo que es buena para principiantes ¿por qué? porque no digamos en cierta manera yo lo he usado no para inglés porque yo empecé a hacer inglés cuando no existía ni el teléfono celular de ahora inteligente todavía existían aquellos nokias de 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 lamparita por ahí en esa época fue que yo empecé a estudiar inglés pero digamos que si lo he utilizado para otros otros idiomas y me parece una técnica buena se llama duolingo lo voy a escribir aquí en el chat para que para que lo lo busquen duolingo y esa es y esa es una de las tantas aplicaciones que pueden ustedes utilizar recuerden que ellos yo entiendo acá que muchos de ustedes son personas adultas alrededor de mi edad yo tengo 43 años algunos de ustedes están alrededor de mi edad nosotros venimos de un paradigma diferente de de aprendizaje de educación nosotros éramos del colegio de ir al colegio los que tuvimos la oportunidad de ir a un colegio un tablero un profesor y a veces nos costaba trabajo encontrar literatura y libros sobre un tema porque por ejemplo yo también vengo de una ciudad que en su momento era una ciudad pequeña y no tenía tanta literatura como Bogotá que es la capital que pues siempre ha tenido digamos que el mayor acceso y todo y pues yo en el colegio tenía muchas dudas bueno no solamente en inglés sino en cualquier otra cantidad de materias y yo no tenía ni quien me explicara ni tenía una biblioteca ni tenía bueno yo pues sufrí de hecho todavía tengo pesadillas con el colegio porque no 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 tenía esos recursos pero hoy en día afortunadamente pues el internet y ahora pues los teléfonos inteligentes y todo eso las aplicaciones los programas nos permiten estudiar cualquier tema inclusive la inteligencia artificial la inteligencia artificial que es lo último como se dice en huaracha todo eso nos permite la inteligencia artificial ustedes pueden abrir una cuenta en lo que llaman chat gpt se los escribo aquí en el chat también chat gpt esto es inteligencia artificial es una compañía que desarrolla inteligencia artificial google también tiene una inteligencia artificial que se llama gemini gemini en inglés esas dos chat gpt o gemini cualquiera de esas dos ustedes pueden entrar y lo más interesante es que ustedes pueden preguntarle la inteligencia artificial como si le estuvieran preguntando un profesor entonces entran y le dicen hola chat gpt hola gemini mira yo quiero estudiar por decir algo quiero estudiar inglés yo soy estudiante básico sugiéreme qué temas debo empezar por qué temas debo empezar la inteligencia artificial primero estudia los verbos tu bi y luego sigue con no sé qué y luego esta inteligencia artificial prácticamente es como digo yo como un bibliotecario por decirlo así cuando en la época nuestra nosotros íbamos a una biblioteca los que tuvimos la oportunidad inclusive de ir a una biblioteca o a una librería siempre había una persona ahí en el mostrador que uno decía vea yo necesito averiguar sobre tal tema ah bueno vaya al pasillo tal al estante tal y busque el libro tal y ahí encuentra algo eso tiene así relacionado es lo mismo una librería más más en tal parte hay un libro disponible sobre esto y hoy en día ese 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 libre es como si ese bibliotecario o ese vendedor de libros sería la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no solamente te explica como si fuera un profesor sino que también te da una bibliografía te dice mira busca este tema busca esto busca este libro busca o sea mejor dicho hoy en día vivimos en un nuevo paradigma para aprender lo que queramos prácticamente que los jóvenes de hoy en día van al colegio eso es una confesión que yo noto que es un secreto a voces porque ya eso no es nada no hay nada oculto en eso hoy en día los jóvenes van al colegio para que para que los padres estén como tranquilos de que están en un claustro educativo y no están por ahí haciendo otras cosas y pero y también para socializar para conocer otras personas de su edad pero para estudiar si fuera por estudiar exclusivamente no necesitan ir a un colegio porque ya tienen todo en un celular todo lo que quieran saber lo encuentran en el internet no necesitan ir a un colegio el colegio se ha vuelto como ese lugar donde si hay unos tutores que todavía le dan como unos temas y eso pero un estudiante puede ir años luz de lo que un profesor les puede decir y eso se lo digo a ustedes porque ustedes también están en unos ciclos ustedes particularmente saben el ciclo 4 luego viene el ciclo 5 y 6 pero ustedes pueden estar años luz sobre cualquier tema yo he visto algunas de las materias que ustedes dan por decir biología bueno biología para ciclo 4 incluye esto eso pero ustedes no tienen por qué quedarse en esos temas ustedes pueden si quieren saber de biología pueden ser todo lo que quieran de biología no tienen que esperar a saltar al siguiente al siguiente ciclo para poder ver algo nuevo entonces así con cualquier tema con cualquier asignatura y todo ya no hay esa restricción de lo que el profesor me daba a mí según el ciclo según el grado según el semestre inclusive para los que están en educación superior hoy en día uno se puede empapar de todo lo que uno quiera y ya no hay esos niveles que habían antes entonces bueno yo sé que me sale un poco del tema pero es como una reflexión para que ustedes tengan en cuenta sobre todo acá con la estudiante que decía que le complicaba pues naturalmente ustedes saben que tienen que pues para poder recibir su título y eso tienen que dar un mínimo de materias pero tampoco pues se le obliga a nadie si usted ve que lo suyo el inglés no tiene nada que ver ni le importa ni eso no va a tener ningún impacto en su vida pues no tiene por qué estudiarlo o si usted ve que si de pronto algo le puede generar algo positivo el estudiar el inglés pues estudie lo de su cuenta realmente no necesita un profesor ni que nadie que le diga estudie esto estudie aquello usted se mete a la inteligencia artificial o al duolingo o a cualquier aplicación de esas y ahí usted aprende solo y eso no tiene ya reversa mientras existe esta tecnología ya la educación quedó o sea libre para el que quiera ya es cuestión de cada quien de su de su fuero interno de lo que realmente le interesa de lo que cuánto está expuesto a en tiempo a invertir para estudiar lo que realmente le interesa y yo también les puedo decir que en ciertos aspectos de mi vida yo también me auto como se llama me auto instruido yo soy autodidacta en muchas cosas precisamente porque es mi interés y así es que yo me he instruido entonces pues estudiantes yo les iba a dejar una tarea que acá es un taller igual me imagino que se los tendré que hacer llegar de forma escrita era hacer dos oraciones por cada una de las conjugaciones de los verbos que ya vimos entonces como el verbo to be lo vimos en tres formas afirmativa negativa e interrogativa entonces igualmente vamos a hacer dos oraciones por cada forma del verbo to be y del verbo to have también forma afirmativa negativa interrogativa dos oraciones por cada una ese sigue el taller igual como se sabe en esta esta clase queda grabada ustedes si de pronto no pudieron tomar pantallazo de alguna diapositiva o algo ustedes se van a youtube buscan comunicaciones con edu aparece ahí el canal y en ese canal ustedes pueden ver la clase las últimas clases por lo general en 24 horas queda ya la clase subida de la última clase entonces ahí ustedes pueden pausar ver la diapositiva profe una preguntita si dime que tenemos que hacer en el cuaderno y hacerlo como pero es un que una oración una que es o sea ustedes ustedes van a usar dos oraciones de ejemplo que van a construir con el verbo to be son dos oraciones por cada forma una forma dos oraciones en la forma afirmativa dos en la negativa y dos en la interrogativa y lo mismo van a hacer con el verbo to have dos oraciones en la afirmativa en la negativa y en la interrogativa igual ustedes en el internet van a encontrar muchísimos ejemplos porque esto es muy básico todavía y ahí se pueden basar o pueden inclusive traducir algo que quieran y la idea es que se vayan empapando a medida que ustedes trabajan como dijo la otra estudiante pues la práctica es la que hace al maestro es eso lo que es eso lo que les permite a ustedes ir empapándose y luego ir entendiendo poco a poco una pregunta profe si las oraciones solo en inglés o también las traduce en español no no es necesario traducirlas en español la idea es pues que ustedes se empapen no aderecen como se hace una oración no necesariamente tiene que traducir no digo que en el canal de youtube ustedes ven la grabación esta grabación y si necesitan ver nuevamente la clase pero profe y la oración donde la podemos conseguir pues por eso les digo en internet ustedes pueden buscar ejemplos y ahí ustedes construyen las suyas no no te cierres no te cierres porque igual en internet hay muchos ejemplos yo no les digo copian y peguen porque pues obviamente que eso que sería pero pero la idea es que ustedes por lo menos entiendan por qué lo están haciendo qué significado tiene la importante es que ustedes se empapen un poco del tema ¿no? bueno entonces no sé si hay más preguntas o si no pues ya podríamos terminar la clase por hoy pero otra pregunta perdón digamos que yo haga la oración de del verbo entonces hago la misma oración en positivo la misma oración negativa y la misma oración interrogativa sí si se puede claro claro es válido porque lo importante no no es posible sí lo importante es que ustedes entiendan la estructura del cómo cambia la oración cuando se hace en forma afirmativa cómo se hace en forma negativa y a cómo se hace en forma interrogativa eso es lo que necesito que ustedes comprendan y si quieren utilizar la misma oración no hay problema como veíamos anteriormente yo decía they are my friends entonces esa es la forma afirmativa they are not my friends es la forma negativa la forma interrogativa are they my friends entonces es la misma oración pero conjugada de las tres formas diferentes y no no hay problema entonces si pueden hacerlo gracias bueno 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 entonces si no hay más preguntas entonces les deseo buena noche gracias nuevamente por su asistencia muchas gracias y nos estaremos bien